¡Hola! ¡Hola, amiga! ¿Ya sabes por quién vas a votar? No, nada. No sé cómo ni por quién votar. Ah, mira, justo hay un festival que tiene que ver con el tema y va a estar súper. ¿Ah, sí? Sí. Además va a haber juegos, música, talleres, teatro y mucho más. ¡Sí, qué chévere! De hecho, ahí estamos. Tú también puedes ser parte del cambio que el país necesita. Dale like al Perú y no lo dejes en visto. Otro consciente. El Festival Construyendo Esperanza 2015 se realizará el 3 de octubre de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Colegio San Lucas de Pueblo Libre. Organizado por los estudiantes del programa Ciudadanía y Democracia de ADEP. Informes e inscripciones Calle Torres Paz, 1011 Santa Beatriz. Contáctanos al 471-6418. Búscanos en Facebook como Audiovisuales del Perú y dale like. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!